Bien, me quedé en estos botones, miren, ya voy a a terminar para enviarles. Luego del botón eliminar, vamos a colocar el botón buscar. Acá, miren, me encontramos aquí el botón, hacemos clic. Ok, navegación con registro, buscar registro, ese es el botón para poder buscar, ya, colocamos acá, buscar registro. Operaciones con registro. No, es navegación con registro. Bien. Ese sería el siguiente botón. Luego, el botón cerrar formulario. Es el que nos permite cerrar el formulario cuando ya no lo queremos usar. Eso está aquí, miren, vamos a botón. Hacemos clic. Aquí. Operaciones con formulario, cerrar formulario. Operaciones con formulario, cerrar formulario. Finalizar. Operaciones con formulario, cerrar formulario. Operaciones con formulario. Ahí está. Profesor, esos botones hay que ponerlos en todos los formularios, cada uno, ¿verdad? Exactamente. De aquí lo voy a hacer todo, pero más rápido. Ahorita les estoy anotando para que ustedes ya sepan cuáles son los botones que debemos ir agregando. Al final, hay un botón que se llama salir de la aplicación. Eso lo encontramos acá. Aplicación, salir de la aplicación. Este se cierra access ya. Ya, este botoncito. El profesor, yo sin querer aplasté y se cerró todo. Claro, se cierra access, pero te pregunta si deseas guardar, ¿ya? Tienes cerrar la aplicación. Entonces, aquí colocamos aplicación, cerrar aplicación. Aplicación. Bien, ya están todos. Entonces, voy a enviarles. Voy a enviarles como captura mejor, ¿ya? Voy a abrir la aplicación para recortar. Les envío una captura. Ok. Hola, hola. ¿Me escuchan los demás? Me están preguntando. No se escucha nada. Bueno, me están escuchando. Sí, ¿no? Normal. Se escucha. Ya Rolando, de repente, tiene algún problema con el audio. Vamos a escribirle. Ahí está. Vamos a enviarles la captura. Bien, esas son las propiedades, ¿ah? Perdón, los botones. Las propiedades ya les envié la vez pasada. Ahora sí, miren. El formulario ya fue terminado. Entonces, ¿cómo se utiliza el formulario? De la siguiente manera. ¿O para qué sirve? Para esto. Pues, ¿no? Miren, para registrar clientes. Ahí está. Entonces, desde aquí yo puedo registrar clientes. Explorar. Explorar significa que puedas ir al siguiente, al anterior, al primero, al último. Puedes crear uno nuevo, eliminarlo, buscarlo. Para eso sirve un formulario, ¿no? De un sistema de bases de datos. Bien, vamos al siguiente. Ahora sí lo voy a hacer más rápido. ¿Verdad? Ustedes también, por favor, avancen. Vamos a hacer el formulario de proveedores. Formulario de proveedores. ¿Ya? Entonces, le hacemos clic a la tabla proveedores. Vamos a crear asistente para formularios. Crear asistente para formularios. Agregamos todos los campos. Siguiente. Siguiente. Y acá colocamos registro de proveedores. Finalizar. Finalizar. Y listo. Aquí igual me salió distritos, copdistrito. Me están saliendo problemas con el distrito. A ver, un ratito voy a... Copdistrito. Está bien. ¿No? Pero a ver, voy a probar el formulario. Si funciona normal. Ahí está. Me sale este problemita. Igual que hace un momento. Distritos. Distritos. Cop... Ah, acá está el problema. Este se llama copdistrito. Dice acá, ¿no? Copdistrito. Miren. Entonces, esto lo podemos arreglar. A ver. Vista diseño. Distritos. Acá dice el nombre y el origen. Distrito. A ver, a ver. Ahora sí. Ya está. Se arregla solo. Se actualiza solo. Ahí está ya. ¿Ah? Lo que pasa es que la vez pasada me parece que cambié el nombre del campo. Y al cambiar, un poco que... Como tiene relación, comienzan a no... A no reconocer el campo porque se cambió. Pero de ahí se va a actualizar. Bien. Ya está ya. Entonces, lo que faltaría es hacer un poco más rápido. Dice derecho, viste diseño. Y tendríamos que ya mejorar este texto. Aumentar el tamaño. Dar un color. Todo esto lo puedes hacer en formato. Y acá tamaño. Ya no le voy a agregar una imagen. Voy simplemente así. Y listo. Acá también puedes seleccionar todos los... Las etiquetas o textos. También le puedes dar un color. Acá... Abres el pie para dibujar un cuadro de texto. Y poder la fórmula que cuente, ¿no? Vamos a colocar aquí número de registros. Número de registros. Dos puntos. Y acá la fórmula. Igual cuenta... Cod proveedor. Cod proveedor. Colocamos. Cod proveedor. Ahí está. Acá está el problema del distrito, mire. Editar nombre del control. Distrito. Todas. Origen de control. Distrito se llama. Bueno. Listo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Miren, el distrito sí hay un problema. De mi formulario. Es por el cambio. En realidad se llama cop distrito, mira. A ver, voy a regresarlo a ese nombre. Vamos a ver aquí. Distritos. Aquí derecho. Diseño de la tabla distrito. Cop distrito. Esa vez. Enter. Voy a guardarlo. Sí. Y vamos a ver si ahora hay problemas. Este es proveedor. Que también tenía distrito. Tenía problemas. Ya no. Sigue teniendo los problemas. A ver, si hago nuevo. Vamos a actualizar. A ver. Mira, me sale un problema. Voy a tener que solucionar eso antes de continuar haciéndolos. Bueno, creo que el distrito solo lo tiene el formulario clientes y los proveedores. Esos más, pues, ¿no? En esos dos es el problema. A ver. Voy a cerrar. Voy a guardar. Y voy a volver a abrir. A ver. Registro de clientes. Ahora sí funciona normal. En registro. Eh, profe, disculpe. Acá sí está. Está de lugar. Está de lugar. Miren, podemos hacer esto. Bueno, no quisiera confundirlos y además este error es involuntario, pero lo voy a borrar. Aquí se, en lo que es vista de diseño, nosotros lo borramos. Voy a seleccionarlo y lo voy a borrar. Y lo voy a arrastrar nuevamente. Acá hay un botón que se llama agregar campos existentes. Y acá está distrito. Entonces tú lo arrastras y manualmente ya vas a tener que acomodar. Ahí. Y este de aquí y acá. Y vamos a ver si ya funciona normal. Voy a ver el colorcito acá. Por eso es que cuando ya se hacen las tablas, ya no se deben modificar los campos. Ya no sé en qué momento se ha modificado. O sea, ha sido casual de repente. Vamos a ver acá. A ver, distritos. Ahora sí, ven. Ya funcionó. Así, yo puedo modificarlo en la tabla nuevamente y colocarle correctamente con distrito. Y luego borrar esto y volverlo a colocar. Y ya se actualizaría. Bien. Entonces ya está. En el caso de registro de clientes funciona normal. Ahí está. Y en el caso de registro de proveedores que acabamos de hacer ahorita ya funciona normal el distrito. También ya está. Bien. Bueno, esas son cositas que pasan que hay que saberlo solucionar y ahí te estoy explicando. Para que no te pasen estas cositas, tienes que hacer bien la tabla y ya no modificarlo. Ya trabajar con esos nombres en todo tu sistema de base de datos. Profesor, disculpe. ¿Sí? A mí, o sea, a mí tengo dos formularios. Uno es formulario blanco y formulario dividido. Tienes que hacer como lo estoy haciendo yo. Tienes que ir simplemente a crear asistente para formulario. Escoger la tabla que desees. En este caso proveedores. Agregas todos los campos. Siguiente. No, acá ni lo cambies. Déjalo en columnas. Siguiente. Y nada más. Finalizar. ¿No? Nada más. Y acá también puedes escribir el texto, registro de proveedores y finalizar. Nada más. No hay más que hacer ahí. ¿Verdad? Vuelvo a hacer, como te estoy diciendo, para que puedas trabajar bien. Porque acá hay, mira, varias opciones. Formulario dividido tal vez estás haciendo tú. Sí, ese, ese, pero mío no hay ese asistente formulario. Sí hay. Todos los SACs tienen asistente para formulario. Todos, desde la versión más antigua. Ah, ya lo encontré. Ya lo encontré, pero sí, ya lo encontré. Ya. Listo. Bueno, continuamos entonces más rápido. Entonces ya terminé. Aquí derecho, viste diseño. Bueno, ahora vienen las propiedades, ¿no? Eh, hoja de propiedades. Acá cambia a formulario. Y comienzas a aplicar las propiedades. Emergente, sí. Eh. A ver, a ver. Estilo de bordes diálogos. Selector de registro, no. Botones navegación, no. Eh, barro desplazamiento, ninguno. Cuadro de control, no. Botón cerrar, no. Movible, sí. Y listo. Ya el formulario tiene esas propiedades. Lo que faltaría ahora, los botones. Ahí está, los botones. Y los botones también ya te envía una lista de todos los botones que tienes que aplicar. Bien, lo voy a aplicar rápido. Es rápido cuando ya lo sabemos dónde está. Ahí está, ¿no? El primero ir, ir al primer registro. Finalizado. El segundo, registro anterior. Finalizado. El tercero, registro siguiente. Finalizado. El cuarto, último registro. Finalizado. El quinto, operaciones con registro. Agregar nuevo registro. Ahí está. Y seguimos. El siguiente, deshacer operaciones con registro. Deshacer registro. El siguiente es guardar. Operaciones con registro. Guardar registro. El siguiente, eliminar operaciones con registro. Eliminar registro. Siguiente es buscar navegación por registro. Buscar registro. El siguiente, cerrar formulario. El siguiente, cerrar formulario. Operaciones con formulario. Cerrar formulario. Y el último es aplicación. Salir de la aplicación. Esto lo podemos ordenar. Mire, yo lo voy a seleccionar todos. Me voy aquí a organizar. Organizar. Acá está organizar. Y acá coloco alinear. Hacia arriba, voy a decir. Ahí está, miren, ya lo alineo. Y listo. Ahí tenemos el formulario ya terminado, ¿no? Voy a verlo. Y ahí tengo mi formulario proveedor ya terminado. Solo tengo dos proveedores. Desde aquí yo puedo registrar proveedores. Preguntas. Para pasarme al siguiente formulario ya para terminar ya. Voy uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me faltaría, a ver. No, profe. Está claro. Vendedores falta, ¿no? Falta vendedores, sí. Vamos a hacer vendedores. Y el último, que es ventas con detalle de ventas. Ese ya te lo voy a explicar nuevamente, detalladamente, despacio. Porque es un formulario avanzado. ¿Ya? Es un formulario avanzado. Entonces, vamos terminando el siguiente. El siguiente es para vendedores. Vendedores, ¿ya? El ventas y detalle de ventas, lo vamos a hacer al final. Nuevamente, crear asistente para formularios. Vendedores. Vendedores, todos los campos. Siguiente, siguiente. Y acá coloco registro de vendedores. Registro de vendedores. Finalizamos. Y listo. Ya tenemos aquí nuestro formulario. Listo. Ahora, vamos al diseño para poder aquí ya comenzar a darle los colores. Ustedes pueden escoger sus propios colores. El tipo de letra que desees. Acá está el formato. El tamaño. Ahí está. Ahí está. Ahí. Hasta acá también. Vamos dándole los colores. Luego, ya saben que acá abrimos un poco el pie. Ahí. Y acá dibujamos un cuadro de texto. Diseño de formulario. Dibujamos el cuadro de texto. Acá escribimos número de registro. Número de registros. Dos puntos. Y acá colocamos igual cuenta. Cod vendedor. Y listo. Eso tienen que hacer también. Es ya repetitivo. Ya ir memorizándolo. Y los botones. Vamos a ver si podemos copiar y pegarlos. Creo que sí se puede. A ver. Miren. Para poder ayudar. Que ustedes puedan avanzar. También. Como son los mismos. A ver. Voy a abrir el de clientes. Ahí está. Este es el de clientes. Funciona correctamente. Entro a vista diseños. Del de clientes. Y voy a seleccionar estos botones. Voy a copiar. Control C. Me voy al registro de vendedores. Que acabo de terminarlo. Y acá lo pego. A ver. ¿Funcionará o no? Sí funciona. Ahí está. A ver. Pero ahí no es. Acá. Tenemos que hacer clic acá. ¿Dónde se fueron? Acá arriba. Ya es cuestión de. Modificarlos. Y ahí está. Bueno. Ahora vienen. Ya está. Ya. Ahí está. Miren. Ahí están los botones. Sí funcionan. Último. Ahí está. Buscar. Todo funcionando. Bien. Entonces de esa manera. Ya depende de la habilidad de cada uno de ustedes. Ahora voy a aplicarle las propiedades. Emergente. Sí. Cuadro de diálogo. Estilo de bordes. Cuadro de diálogo. Selector de registro. No. Botón navegación. No. Barra espaciamiento. Ninguna. Cuadro de control. No. Botón cerrar. No. No. Bueno. Movible. Sí. Y listo. Ahí tenemos. El. Formulario de vendedores. ¿Verdad? Miren. Lo he copiado. Lo he pegado. Y funcionan correctamente. Bien. Ya tengo entonces clientes. Ya está. Distritos. Ya está. Productos. Ya está. Proveedores. O sí. Ya está. Unidad de venta. Ya está. Vendedores. Ya está. Me faltan vendas con detalle de venta. Bien. El. El venta con detalle de venta es el formulario avanzado. Es el único formulario avanzado que voy a hacer en este sistema. Los demás todos son con asistentes. ¿No? Qué rápido. Ya estamos listos para explicarles el formulario avanzado. Bien. 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 ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, eso va a ser tu trabajo, hacer todos estos formularios y luego hacer el formulario de lo que es ventas con su detalle. Hace un tiempo te expliqué qué cosas significan detalles, detalles. Lo que pasa es que una venta se representa por una factura o una boleta. Y una factura, como verás aquí, aquí tenemos una factura, por ejemplo, vamos a descargarlo, esto lo abrimos, tenemos una factura, miren, una factura tiene los datos propios de la factura, que es su número, la factura, el cliente, la fecha, ¿no? Y datos del cliente, la fecha de la factura y la fecha de caducidad, todo eso. Y tiene los detalles, qué es lo que ha vendido en esa venta o en esa factura, ¿no? Puede ser, se pudo haber vendido un producto, dos, tres, cuatro, cinco, diez productos en una sola factura. A eso se le llama detalle. Entonces, voy a hacer un formulario así. Acá en la parte de arriba va a ser el ventas, que es la factura, ¿no? Y en la parte de abajo se va a ver el detalle de la venta, que se va a ver así como una tabla. Eso lo podemos hacer con este asistente también. Ahí le acaba de crear más formularios, formularios divididos. Dice, crea un formulario dividido que muestra una hoja de datos de la selección superior y un formulario a la selección inferior para escribir información sobre el registro seleccionado en la hoja de datos. No sé, bueno, sí lo entiendo, pero es un poco complicado entenderlo. Crea un formulario dividido que muestra una hoja de datos en la selección superior, ¿no? Esa es la parte de arriba. Luego dice, y un formulario en la selección inferior para escribir información sobre el registro seleccionado en la hoja de datos. Ah, ya. Sí, ya entendí. Claro, es lo mismo. Desde aquí podemos hacerle el formulario. ¿Verdad? Así. Pero es un mismo formulario. O sea, si yo hago yo el de ventas, me va a salir así. Así, formularios dividido. Me va a salir igual, ¿no? La venta y acá abajo las ventas. De tal manera que si yo lo ejecuto el formulario, muestra las ventas, las ventas. Si hago clic acá, sí cambia. Son las ventas y acá se muestra el detalle de esa venta. Bien, pero esto no es lo que se necesita o lo que se tiene que hacer para el formulario con su detalle. ¿Por qué? Porque acá sí es una conexión. Listo, después de haberte explicado un poquito, vamos a hacerlo ya. Va a ser un formulario en la cual, en la parte de arriba, sea el formulario de ventas, y en la parte de abajo, sea el detalle de la venta. Profesor, una pregunta. Para hacerle su fondo del formulario cualquiera, ¿verdad? O puede ser cualquiera. Cualquiera, cualquier fondo. ¿Verdad? Listo, empezamos. Miren, para hacer este formulario con su subformulario, en el formulario va a ir la venta, y en el subformulario el detalle de la venta. O sea, vamos a trabajar con dos tablas aquí. Se hace de la siguiente manera. Voy a hacerlo lento y si es que hacemos una tercera reunión, si es que falta tiempo. Y si es que no, lo hacemos en la próxima clase también. La cosa es que lo hagan lentamente y ustedes lo puedan entender. Crear diseño de formulario. Ese es el botón o el comando que hay que utilizar. Crear diseño del formulario. Hacemos clic. Y aquí empezamos. En primer lugar, miren, tenemos que ir acá a las propiedades del formulario y escoger el origen. Aquí está, origen del formulario. Voy a aumentar un poco acá para que pueda leer. O este no es. A ver, aquí arriba está. Acá está. Origen del registro. Esa es la propiedad que hay que buscar. Y aquí escogemos con qué tabla se va a conectar este formulario. Cuando usamos el asistente, ya se conecta porque ahí seleccionamos la tabla, ¿no? Y los campos y se genera con esa tabla. Pero aquí tenemos que buscar esta propiedad o en todo caso irnos aquí también a agregar campos existentes. También nos permite conectar el formulario con la tabla. ¿Verdad? Cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo acá. Origen del registro. Aquí vamos a escoger ventas. Aquí parecen todas las tablas de tu sistema de base de datos. Ventas. Vamos a escoger ahí. Y listo. Ahí se ha conectado el formulario con la tabla ventas. De tal manera que si activamos este botón que se llama agregar campos existentes. Está en diseño de formulario. Agregar campos existentes. Va a aparecer solo los campos de esa tabla. ¿Verdad? Con la opción de también poder mostrar todas las tablas. Pero aquí hay un detalle. A la final les voy a tener que activar todas las tablas. O mostrar todas las tablas. ¿Por qué? Porque necesito datos del cliente y necesito datos del vendedor. O sea, más datos. Acá solo me va a salir el nombre del cliente. Pero yo necesito su apellido, su dirección, su teléfono, su razón social. ¿Ya? Igual del vendedor. Necesito su apellido paterno, materno. Entonces, si necesitamos campos de otras tablas relacionadas, activamos este botoncito que se llama mostrar todas las tablas. Y acá, mira, aparecen los campos de la venta. Y acá dice campos disponibles en tablas relacionadas. ¿Ventas con quién se relaciona? Con cliente, con detalle y con los vendedores. Eso es importante porque eso me va a ayudar mucho. Lo que pasa es que la tabla ventas no tiene todos los datos del cliente. Tampoco del vendedor. Pero como hay una relación, puedo utilizarlos de la propia tabla clientes o de la tabla vendedor. De la siguiente manera. Entonces yo, esto se arrastra, ¿no? Los campos así, los sueltas y ya los vamos a acomodar. Trata de acomodarlo bonito, ordenadamente. Así, código de la venta, un número de la venta. La fecha aquí. O el número de venta tal vez aquí. Este lado, vamos a aumentar el tamaño hasta lo que se pueda. Porque este formulario es grande. Entonces, esto lo vamos a colocar acá. Que es el número de la venta o de la factura. Y acá empezamos con la fecha. Y luego viene el cliente. En el caso del cliente. Voy a colocar acá el nombre del cliente. Y ahí vamos ordenando así. Que tenga su tabulación ahí. Listo. Entonces, acá necesito su apellido, paterno, materno. Su DNI, su razón social, su dirección, su distrito. Todo. Necesito aquí mostrar del cliente. No solo su nombre. Pero en la tabla ventas no están todos sus datos. Entonces, tengo que recurrir a la tabla relacionada que es clientes. Aquí, miren, me lo abro. Acá en este más se va a abrir. Y aquí encontramos los campos del cliente. Mira. Ya lo puedo arrastrar. Lo vamos a ir acomodando. Apellido paterno. Ahí está. ¿Qué más? Apellido materno. ¿Qué más necesito? A ver, su DNI. O su RUC, ¿no? Con su RUC ya tengo su DNI también. Entonces, su RUC mejor. Su razón social. Acá, por este lado ya. Y así lo vamos acomodando. Su razón social un poco más grande. Así, ordenadamente hay que trabajar. Listo. Y así, su dirección. Su dirección. Por acá está su dirección. Distrito. Distrito. Y su dirección. Y por último, su teléfono. Entonces, eso es lo bueno de una tabla relacionada. Todo podemos. Acomodar, ¿no? O utilizar campos de diferentes tablas que tienen relación. Esa es la ventaja. Mira, acomodan bonito ahí. Listo. Bien. Entonces, ahí tengo todos los campos del cliente. Ahora, datos del vendedor. Para eso, miren, lo que tienen que hacer es pegarlo bien, ¿no? Péguenlo bien porque nos va a faltar despacho. Este formulario es grande. Es grande. Entonces, hay que pegar bien ahí. Juntitos. Regresamos en breve para la última reunión. Ya, el toque es en dos minutitos nos conectamos. Menos un minuto nos conectamos para ya ir avanzando esto. Ya, regresamos rápidamente en menos de un minutito. Gracias. 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 Gracias.